El centro, el cabezazo, Martínez, gol, gol Gol de Liverpool, apareció Federico Martínez, a los 13, Galleta, Galleta Para el equipo de Liverpool, solo, solito y solo le hizo la reverencia a Martínez A Liverpool en Belvedere, más que merecido 1-0 Y hacía mérito Liverpool para ganarlo, hacía mérito el negre azul, el local para estar arriba La derecha de su ataque, había llegado lo mejor, ya había dos veces anunciado La tercera fue la vencida, el saludo a la bandera de Martínez Y el saludo de la hinchada para festejar el primero, gana Liverpool en su caso, 1-0 Ay, jugando, ya pelota para su hermano, Viega Viega tiró la pelota arriba, va para Martínez, Martínez, con el papelito Gol de Liverpool, papel, papel, el que lo encuentra para él, lo encontró Fernández Y a los 40, papelito Fernández, dice que gana Liverpool en una jugada espectacular Del equipo locatario, pone el 2-0 en 40, gana el local Otra vez por la derecha, otra vez en velocidad, otra vez haciendo sufrir ese sector de la defensa carbonera Y adentro del área los zagueros dormidos, perdidos y desnorteados Y apareció papelito Fernández, que se tiró en palomita El papelito, el extricolor, marca el segundo para el Liverpool en Belder Este no es el peñal que vive, el de los clásicos Yo no puedo entender, vos sabés que no Coincido contigo, después lo hablamos Porque acá se viene Liverpool, podrá ser el tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo parió Medina! ¿Dónde la puso? Gana Liverpool 3-0 Se bajó la cortina en Belvedere Lo dijimos en el arranque Amplio favorito Liverpool En 8, en 8 del segundo tiempo Liverpool 3, Peñarol 0 El relator no va a entrar en el auto cuando se vaya Porque está agrandadísimo por lo que dijo en el arranque del partido Liverpool le dije acomodaba los zapallos en el carro Y vaya si los acomodó Peñarol quería, intentaba Pero Liverpool está mucho más atento Gana las divididas, roba la pelota Y sabe lo que hacer Encuentra los caminos Y además encontró el tercero esta vez Medina Que bien definió También ligó con un rebote Pero la pelota durmió en las redes Y Peñarol pierde 3 a 0 Pero mirá que lo negrito, algo arrastramos todavía Viene la pelota para Musto Musto que viene jugando más atrás Para Gio Así tiró para Torres, por el medio va Canovio Toca atrás Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal contra Torres Penal para Peñarol La única sociedad que Peñarol funciona Canovio, Torres, Torres, Canovio Penal, Peñarol se puede poner A tiro no sé Pero por lo menos puede acortar Por lo menos hacer más decorosa Está rota, todavía tiro no Veremos qué es lo que pasa Quién es el que le va a pegar a esa pelota Le va a pegar a Cepelini Al penal Estamos de acuerdo Que si lo ataja, lo erra Cepelini El árbitro puede decir No vamos muchachos Ya está porque Tienen que arrancar esto de la transmisión Allá en el parque Llegan tarde Vamos Le va a pegar a Cepelini Su atención por favor Trece minutos De este segundo tiempo Va Pablo Cepelini Le dice el árbitro No se adelante Pero ya lo sé Le dice Dejate de en broma Dale Maragato Le va a pegar Cepelini Va a tomar carrera Habla con todo No me la complique muchachos Un pasito más atrás que el lugar Va Pablo Minuto catorce Minuto Va Pablo Va Pablo Minuto catorce Va Pablo ¡Va Pablo! ¡Va Peñarol! Pablo Cepelini En catorce de este segundo tiempo Le cuenta el carbonero Iberpult 3 Peñarol 1 Y cuando aparecía muy negra la cosa Cuando no había posibilidades futbolísticas Apareció la única sociedad que hay en Peñarol Canovio y Torres Torres y Canovio Y desde el punto del penal Apareció Cepelini Para pegarle muy bien a la pelota Para ponerla contra un palo Y para darle a Peñarol La apertura de su score Cierre ahora 3 a 1 Se fue la pelota afuera Y el canagón le dice al cuarto De la pelota Lo quedó mirando el árbitro No, el árbitro El cuarto árbitro Lo quedó mirando Me dice ¡Estáte joder! Se llega a esa pelota tuyo Le queda la pelota para Torres Se viene Peñarol de contra Así la tiene Sío Sío que avanza Levanta la cabeza La va a meter en el área Viene el centro Peñarol Peñarol El canagón Apareció Allí El canario Álvaro Martínez Con una tijera Bárbara Dentro del área En el minuto 20 Cómo se pone El partido El canagón Dice Que ahora sí Como decía Cardonere Peñarol está a tiro 3 a 2 Una buena jugada de Peñarol Pero sobre todo Liverpool ha perdido La solidez defensiva Que mostró Hasta que había marcado El 3 a 0 Y ahí Peñarol Empezó a crecer El gol que marcó Cepellini de penal También lo agrandó Y ahora Peñarol Se pone a tiro Con un golazo Un verdadero golazo Del canario Álvaro Martínez Peñarol Está a 2 Liverpool Está a 3 Va Peñarol Va por arriba Viene el primer Centro para Vígora Para Papelito Fernanda Acá le quedó Para Máximo Alonso La perdió Mirá la contra Mirá la contra Mirá la contra Ay si no corta Acá le queda Pérez Pero estiró Por este lado Para Díaz Para Chacón Le sale Valentín Rodríguez Lo marca Rodríguez Le pega Pérez Domina Pérez Toca atrás La perdió Liverpool Le queda para Musto Musto que tiró La pelota Para Icanagol Va para Canovio Mirá Gio Gracias por darme bola Va hasta el fondo Metió el centro Enganchó Penal 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 Para Peñarol Enganchó Canovio Volvo a repetir Si no por esta jugada El mejor De Peñarol El arquero dice Me la juega al mismo lado O me la cambia En esta tiene que ser fuerte Y al medio ¿Qué quiere que le diga? Bache Pelini En 47 30 De este Ahí va Si se para Que se para Delante mío 40 40 Y sigue este 30 Bache Pelini Por el empate 40 Y sigue este 30 Otra A ver A mí Mal árbitro Uno por uno Muchacho Le entrega la tarjetita Cualquier cosa Me llamá Viste Como es Pita Va Pablo Va Pablo Va Pablo ¡Gol! 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 De Peñarol Pablo Cepelini A la izquierda Voló bien Lentinelli Apareció Cepelini Para marcar El empate 3 Para Liverpool 3 Para Peñarol Cepelini Y parecía Que estaba Todo liquidado Y Peñarol Lo empata Es la hora Peñarol Lo empata Sobre el final Porque hizo Mejor las cosas De los 15 minutos En adelante Porque tuvo todo Porque encontró Los momentos Y porque Además Fue mucho más sólido Y mucho más claro Que un Liverpool Que se diluyó Y desapareció De la cancha La pensé De la cancha People AtWS Segundos Hot Yuri De la cancha De la cancha Avast De la cancha Gracias.